Hoy Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbrar A este amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vivirá Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Y el de ángel Somos conversación Predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos 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 A menores Mi cuerpo arde Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Desierto Desierto Y el de ángel Escondidas Cada tarde Cada tarde Desierto SON Tengo que ir